Cuando el señor para, el carro se atravesó y ahí nomás se montó, montaron los cinco, eran cinco, y afuera, 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 todos, todos, pero bien armados, no tiene una idea, pasa montaña con chaleco antebala y ahí nomás tiraron la bajolina ahí atrás y le pusieron fuego. Este es solo parte del relato que nos narró uno de los pasajeros que iba en la unidad de transporte de la empresa Judá, cuando delincuentes en horas de la mañana la interceptaron a la altura de la ciudad de La Lima. La unidad de transporte salió con su cupo completo de la terminal metropolitana en San Pedro Sula, cerca de las 5.30, ya cruzaba por la ciudad de La Lima y cuando se aprestaba a subir a una pasajera, un vehículo Pontiac Negro se atravesó e inmediatamente los hombres fuertemente armados y con chalecos antebala, hablaron, vaya, vaya, todos abajo, que se acabó el viaje. Yo fui de los últimos que me bajé, yo lo vi, y usted me dijo qué puta está haciendo aquí, bajé, entonces me bajé, pero cuando yo me bajé volteé a ver el carro que estaba por aquí. ¿En qué asiento venía usted? Del primero al segundo, y yo miré bien que cuando se metió el carro, yo lo vi bien, hasta las llantas chillaron. En menos de 15 minutos la unidad estaba completamente calcinada, los bomberos mermaron las llamas, pero el autobús estaba totalmente carbonizado, al igual que todo lo que había quedado en él. Este video que llegó a nuestra sala de redacción, se puede observar la perturbadora escena y como uno de los empleados de la empresa manifiesta que estaban pagando a cabalidad la extorsión. La policía inició rápidamente operativos en los municipios aledaños, dando rápidamente con el paradero del vehículo Pontiac Placa PDR 1508, que fue utilizado por los delincuentes en su atroz hecho, y sorpresa, los picaritos lo habían robado el pasado 11 de noviembre del barrio Cabañas. Realizando operaciones policiales para determinar y capturar a estas personas que han participado en estos hechos vandálicos el día de hoy, lamentablemente, pues, hasta ahorita nosotros logramos ubicar a lo que es el vehículo que participó en este ilícito, lo miramos que fue estacionado contiguo a una iglesia. Los técnicos van a fijar algunas huellas, van a hacer algunas pesquisas de rigor para poder determinar a través de los sistemas, a ver quiénes fueron los que anduvieron manipulando este vehículo los últimos días, verdad, ya que algunos de los antisociales ya están perfilados, verdad, y de esto... ¿Se están identificados ya? Sí, automáticamente se están identificados y eso va a servir para hacer las capturas en las próximas horas. La empresa de transporte Judá recorre la ruta San Pedro Sula, La Ceiba, Olanchito y viceversa, y según sus administradores, es la primera vez que son víctimas de un atentado terrorista como este, el cual lamenta que se suscite en una época de apogeo para ellos. Es difícil, pues, porque para los dueños de transporte, verdad, y uno como empleado, pero deseamos que esto se termine, verdad. ¿A funcionar con normalidad durante todo el día, entonces? Todo el día con normalidad vamos a trabajar hoy. Las autoridades se encuentran analizando los videos captados por las cámaras de seguridad, ubicados en la zona donde se suscitó el hecho, y lograr de esta manera darle pronta captura a quienes basándose en el terror desean mantener sometido a un pueblo. Para HCH, la informó Zuli Calix, acompañada por Elvin Landaverde, en Cámaras y Edición. Gracias. Gracias.